Su separación de Gabriel Soto, tras casi una década juntos, no ha sido un proceso fácil para Geraldine Bazan, como ha reconocido la propia actriz en diferentes entrevistas. ¿Hay días malos, duros y tristes? Me gustaría que las cosas fueran diferentes pero así se dio, entonces, hay que, afrontarlo de la mejor manera por mí, reconocía, por otro lado, en exclusiva para la edición de marzo de People en Español. La villana de la telenovela Por Amar Sin Lai, Univisión, probablemente no hubiera podido atravesar de la misma forma esta complicada situación personal sin la fuerza diaria que le dan sus dos hijas. Elisa Marí, de nueve años, y Alexa Miranda, de cuatro y sin todo el apoyo que ha recibido de sus familiares y amigos quienes no la han dejado sola en ningún momento. Entre su círculo más íntimo de amigos se encuentra el actor y cantante mexicano Pablo Portillo, quien se ha convertido en su paño de lágrimas, y uno de sus principales soportes. Ambos mantienen una relación de amistad desde hace muchos años, de hecho el cantante ya era muy cercano a Geraldine cuando ésta estaba casada con Soto. Tanto es así que cuando su esposo no podía acompañarla a algún evento por motivos de trabajo Pablo llegaba a suplirlo, como sucedió en abril del año pasado cuando los dos acudieron juntos a una boda. Suscríbete a nuestro boletín, la relación entre ambos es tan cercana que el cantante no duda en ejercer de enfermero cuando la reconocida actriz cae enferma. La propia Geraldine compartió esta semana un vídeo a través de Instagram Stories en el que precisamente se puede ver a Portillo poniéndole una inyección. Amigos como este muy pocos, estuche de monerías el muchacho, amigo, socio, productor y enfermero. Miren quien me va a inyectar hoy, expresó la actriz recientemente en sus redes sociales. Bazán hasta recomendó sus servicios, lo recomiendo, no me dolió nada, te voy a contratar como enfermero. Dijo entre risas la expareja de Soto, no hay duda de que Geraldine y Portillo son la prueba fehaciente de que sí puede existir la amistad sincera y desinteresada entre un hombre y una mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!